Santa Rosa Jauregui, comunidad de la ciudad de Querétaro, ubicada a sólo 15 kilómetros del centro de Querétaro. En los últimos meses, las calles que antes se llenaban de niños jugando, adultos platicando, celebraciones y algunas fiestas. Ahora las calles están llenas de patrullas y policías realizando operativos para combatir a los delincuentes, los cuales están causando temor en la comunidad. Los problemas que la policía están combatiendo son drogas, secuestros y robos. La comunidad de Santa Rosa exhorta a todas las familias para poder fortalecer los valores familiares, para poder formar hombres y mujeres de bien. ¡Esto es Santa Rosa! ¡Esto es Santa Rosa! Fastmmiser Dashmiser Desaram Isis Sí Gracias.